El cártel ha capturado a Amaru, un veterano líder rebelde. Interrogad a un teniente de Santa Blanca para conocer la ubicación de Amaru. Después, sacadlo de allí. ¡Suscríbete al canal! Ahí hay un narco. En el granero. Tercer objetivo. Ahí. Y van cinco malos. Ahí está la granja de Atoyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Mata Reyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. ¿Qué te van a pillar? Retrocede. Enemigo abatido. ¡Hijo de puta madre! ¡Mentan esta verga! ¡Hijo de puta! ¡Combia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Objetivo abatido Objetivo marcado, apuntad con mucho cuidado Puedo ver un grupito de objetivos Ya es historia Ya está, hemos acabado Gracias La rebelión no perdona El cerebro, mi chico, es un verdadero genio Siempre está diseñando y construyendo nuevo equipo para Santa Blanca Nos fue él y su familia desde hace años y siempre supe que tenía un dul Sigue así, chiquillo ¿Neta? ¿Será completamente sumergible o se trata de uno de esos flotadores que cuelgan justo por debajo de la superficie? Pues sí, no, no, es cierto Ha construido para nosotros una embarcación totalmente sumergible que será totalmente invisible Jajajaja ¿Listos para atacar? Objetivo marcado, pero hay un civil cerca ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos Entonces Pak Katari se ha aliado con los malditos extranjeros Eso háblalo con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!